¿Cómo te diste cuenta que tu hijo no veía bien? ¡No veía bien! Ya olvídate el pizarrón, no veía bien. ¿Sabes cómo me di cuenta, César Sánchez Caldeana, que mi hija no veía bien? Estábamos en una obra musical de teatro, y de repente le digo, ve qué guapo está el actor, y me dice, es que no le veo la cara. Y en ese momento fue, ¿qué? Exactamente. Mi amor, ¿cómo que no le ves la cara? Pero habrá tenido, yo creo que 10, 11, 12 años. Yo me pregunto, ¿veía bien entre los 4 y los 10? Probablemente no tan bien. Y acuérdate, los niños no tienen punto de comparación. Un niño, su mundo es tal cual, entonces no tienen hasta que los papás se dan cuenta. A mí me pasó con mi hijo, mi hijo a los 5 años. Tomó los lentes de su abuela y dijo, ¡guau, qué bien se ve todo! Y el niño tenía dos dioptrías de miopía con 5 de astigmatismo, una grabación alta. Su mejor visión posible era del 85%. Su visión como estaba era del 60% y no nos habíamos dado cuenta. Pero a ver, miopía, que es la habilidad de ver de lejos. Sí. Ok. Y se le dice near side business, ¿no? Que es la visión corta. ¿Cómo te das cuenta? Que tu hijo ve bien. ¿Qué puedes hacer en tu casa y cuáles son los síntomas? Habitualmente tenemos la lente, la televisión a 3 a 5 metros, ¿no? Que te describa qué es lo que tienes en la pantalla de televisión. O si estás en un jardín, le puedes decir, a ver, ¿qué objeto? Ponerle un objeto a la distancia, una pelota, una bicicleta, un juego, un juguete, y que te describan qué es. Puedes usar la mano y ponerte a dos o tres metros de él y decirle, ¿qué ves aquí? ¿Cuántos dedos tengo en la mano? Y con esas pequeñas cositas puedes dentro de la casa percibir o percatarte si un niño ve bien o no. Si tú estás viendo que el niño se pega mucho las cosas, que se acerca a 10 centímetros las cosas para poderlas apreciar o para poderlas tocar, o el niño que dice, oye, qué bonito, y hace los ojos de rendija, o entrecierra los ojos. El entrecerrar los ojos es un mecanismo óptico que usamos, que usan los niños involuntaria o inadvertidamente. Al cerrar los ojos evitas que lleguen la luz de la zona tangencial y periférica y disminuye ese rayo de luz a un solo punto. Y con ese solo punto la imagen siempre es un poquito más nítida y más clara. Entonces, este involuntario entrecierre los ojos les va a ayudar a ver un poquito mejor. Entonces, esos son algunos de los datos. No es normal nunca que a un niño le doy la cabeza, en general que a nadie le doy la cabeza. Si el niño te dice, oye mamá, me está viendo la cabeza, me siento mal, o que tenga náuseas, es porque algo también está pasando. Y lo de hoy, lo de los últimos, yo creo, 10 años, que le damos a los niños el teléfono celular, los les damos el iPad para que vean la televisión, para distraerlos y no responsabilizar los nos de ellos. ¿Y qué es lo que hace? Tú los tienes horas enfocando de cerca y un mecanismo del ojo es empezar a crecer. La Academia Americana de Ophthalmología está haciendo la predicción de que en el año 2050, probablemente el 50% de la población tenga algún tipo de refractivo, principalmente miopía. Hoy lo padece, por ejemplo, en el mundo, en promedio el 28% de la población. O sea, casi duplicarse en 20 años. ¿Pero es por el uso, el abuso de los dispositivos? Es el principal factor para que esta epidemia de miopías esté presentando el abuso de los dispositivos. A los niños se les debe dar de preferencia que no los usen para distracción. Si van a ver una película, si van a jugar o algo, que la hagan con una pantalla de televisión. Y desafortunante o afortunadamente ya para la educación, pues se usan todos estos dispositivos. Entonces, toda cosa en la que sea únicamente entretenimiento, que no usen un dispositivo. Y en promedio, que en el transcurso del día lo usen un par de horas. ¿Cuándo termina de madurar o de crecer el ojo? El ojo llega a su etapa máxima de madurez a los 18 años de edad. Más o menos cuando llegas a la etapa final del crecimiento, termina la adolescencia. Y entras a la edad adulta, el ojo termina su desarrollo. Y es una evolución. Desde el nacimiento, pues el niño entre los 0 y 3 meses, pues percibe el rostro de la mamá. Es la primera imagen que se les fija. De los 3 a los 6 meses, empiezan a ver ya algunos objetos a cierta distancia. Por ejemplo, el carrusel que les pones, o el tío vivo que les pones a 1 o 2 metros. Entre los 6 meses y el año ya tienen algo de control espacial. Ya pueden alcanzar, tocar un objeto y percibirlo. Y bueno, los 3 años ya empiezan a reconocer patrones. Y de los 3 a los 6 años ya empiezan a conocer. Ya les enseñamos letras, ya dibujan, ya tienen mucho más de las cuestiones del mundo a su alrededor. El mundo de los niños hasta los 6 años es principalmente un mundo cercano, un mundo de 1 metro y medio, de 3 metros. Hay que llevar a los niños, hay que tratar de llevarlos y tenerlos una hora en un ambiente abierto. Llevarlos al jardín, llevarlos a jugar. Lo que hicimos todos, los que tenemos los 50 años o 40 y tantos años en la infancia, que no tenemos dispositivos a jugar, a ir a patines. O sea, lo que estás diciendo es que nuestra infancia nos permitió o nos forzó a ver cosas a distancia. Correcto. ¿No crecimos con celulares pegados a los ojos? No. Y el 25% salen. Así que nos íbamos al parque. Y bueno, yo me iba a los 7, 8 años, me iba en camión a la escuela y me regresaba. Y jugaba fútbol. Un montón de actividades lúdicas, muy divertidas, que se han perdido, ¿no? Y veo que la lista es todavía más larga. ¿Cómo puedes darte cuenta que tu hijo no está viendo bien? Dijiste dolor de cabeza, pero entre cerrar los ojos, no ve objetos lejanos, parpadea mucho, se frota los ojos con frecuencia. Fíjate que... Padece de ojo rojo. Padecen de alergias. Y estos niños muy frecuentemente padecen queratocono. El queratocono se pensaba que tenía un patrón hereditario, pero en los últimos 10 años se ha descubierto que el principal factor para desarrollar queratocono es tallarse los ojos. No es tanto que sea la herencia genética del queratocono, sino que son familias alérgicas. Entonces el papá y la mamá se tallan los ojos, el niño tiene comezón, le pican los ojos, se le ponen rojos y se tallan los ojos. Y se tallan con una fuerza los ojos, por eso se dice la enfermedad del tallador o del eye rubber. Se tallan con tal fuerza que la córnea es una serie de filas de colágena que están perfectamente alineadas. Y al presionarlas las rompen y ocasionan que la córnea, en lugar de tener una curvatura como si fuera un domo, empiecen a hacerse como si fuera una montaña. Se hace más picuda y se adelgaza. Y al aumentar el grosor y la curvatura de la córnea, se miopisan. Entonces se empiezan a ver mal. Entonces el queratocono también es en la infancia muy frecuente que se den los niños por tallarse los ojos y van a terminar usando lentes o lentes de contacto y queratoconos graves terminan en un trasplante de córnea. Ahora, ¿el ojo rojo? Y el ojo rojo, bueno, pues es un síntoma de alergias, ¿no? La conjuntiva, que es la parte que recubre el interior del párpado y la superficie del ojo, que tiene muchos vasitos sanguíneos, tiene histamina y la histamina libera bradicimina. Y la bradicimina hace que la conjuntiva, en lugar de ser perfectamente lisa, como si fuera una seda, se convierta en un empedrado. Entonces, en lugar de tener un suave párpado que suba y baje y lubrique el ojo, tienes un empedrado que está rayando, que está tocando, que está inflamando, que está picando el ojo. Entonces esto a los niños les desespera. Y es muy, muy difícil a un niño decirle, oye, niño, no te talles los ojos, ¿no? O como dice la abuelita, ponle chile en la mano para que no te lo talles. ¿Cuándo llevas por primera vez a tus hijos al oftalmólogo? ¿Es cualquier oftalmólogo o es oftalmólogo o pediatra? Y después, ¿cada cuánto tienen que checarse los ojos los niños? A partir de los tres años, se les puede hacer un examen visual a los niños. A los niños tienen ahí cartillas de referencia, se les pone un patito, un pollito, se les pone un pastel, un caballo, un avión. Y con estas imágenes, los niños pueden darnos una idea muy cercana a lo que es la visión natural. A partir de los seis años, entre los tres y los seis años, va a dar la pena verlos una vez al año, a los seis antes de entrar a la primaria. El cinco por ciento de los niños en edad preescolar tienen algún grado de miopía. A partir de la edad escolar, el nueve, porque ya están empezando a estudiar y demás. Y te digo, está aumentando la incidencia por toda la asociación con dispositivos electrónicos. Y si es un niño que no tiene graduación, dos veces cada dos años. Si el niño tiene graduación, una vez al año hasta que cumpla 18 años. Y por último, ¿vale la pena ponerle a los niños lentes para protegerlos de la luz de dispositivos? Fíjate que hoy la emisión de luz LED, la emisión de luz azul, en este tipo de pantallas es tan baja que no vale la pena un filtro azul para el uso de dispositivos o de computadoras. Inclusive en los teléfonos tú puedes bloquear la luz azul si eso es un problema. En realidad eso no es mayor dificultad. Yo diría más tener una cultura de protegernos de la luz ultravioleta. El usar lentes solares desde niños les va a ayudar a evitar o a retrasar la presencia de degeneración de la mácula. ¿Dónde te encuentran, querido? ¿Tú ves niños? Sí, claro. ¿Tú ves niños? Vemos a partir de tres años, tenemos pacientes. Estamos en el 55405400, en WhatsApp al 5573796426 y en todas las redes sociales estamos como DocSanchezG. Y tú sabes que todos tus cuentavientes siempre tienen un descuento con nosotros. Te quiero. Te quiero mucho, Marta. Muchas gracias.